El gol llegará para Gandín El delantero argentino de los Rayos del Necaxa, Darío Gandín, dijo estar seguro que las anotaciones llegarán para la escuadra de Aguascalientes. Esto obviamente en relación a la nula productividad del equipo. En este renglón en lo que va del torneo donde los rojiblancos no han podido celebrar anotación alguna, dijo estar tranquilo al igual que sus compañeros. Agregó que podría beneficiarse con el cambio en el timonel rayado para tener más minutos, ya que con el técnico anterior el pampero no aparecía a veces ni en el banquillo y con la llegada de Sergio Bueno espera colaborar positivamente al equipo. Tiene esa gana de jugar, de aportar al grupo en este momento tan difícil. Algo para tratar de salir de esta situación, pero bueno, agradecido, creo que con este técnico puedo llegar a tener unos minutos en cancha, bueno, eso es bueno para mí. En cuanto al rival que tiene enfrente como son las Águilas del América y que le harán los honores el viernes próximo, comentó que vienen en buen momento pero se enfocarán a lo que pueda ser los Rayos y no el rival. Sí, como decís vos, América, jugadores muy importantes, tienen una capacidad bastante grande arriba, tienen tres jugadores, la verdad que están en un muy buen momento, pero bueno, hay que preocuparse con nosotros, estamos jugando de local, hay que salir a ganar como nos queda en toda esta final que tenemos que jugar y bueno, esperemos que nos salga de la mejor manera. Los linces vencen a Cortazar. En la reanudación del torneo de Conadeip en la región Bajío, los linces de la Universidad del Valle de México, Campus Aguascalientes, vencieron a su similar del Centro de Estudios de Cortazar del vecino estado de Guanajuato, dos goles contra cero. Los dirigidos por el exprofesional Miguel Acosta, que acaba de tomar las riendas del equipo, no pasaron muchos apuros y con anotaciones de Leo Moreno al minuto 30 del tiempo corrido y con José Luis Montoya al minuto 65 con tremendo disparo de media distancia, sumaron tres puntos y siguen en la lucha por el puesto en la Nacional de la Comisión Nacional Deportiva de Instituciones Privadas. El próximo compromiso de los linces aguascalienteses será cuando visiten al TEC de Irapuato en los próximos días.